¿Cómo sincronizar la parte consciente y la parte inconsciente en el cerebro? ¿Por qué muchas veces no somos capaces de hacer 100% nuestro plan? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es básicamente que hay unos saboteadores que se están interponiendo en el camino pero que son saboteadores que nos aparecen simplemente para hacernos dar cuenta que tenemos que corregir y cambiar una conducta para sincronizar nuevamente la palabra para poner en total integridad y coherencia esa parte consciente y esa parte inconsciente y está con nosotros, un experto en el tema, a él no le gusta que yo le diga doctor pero aquí estamos Edgar para que nos cuente más de eso, adelante El contexto es que usted está preocupado por la deserción en su comunidad es una idea que le doy, seguir viendo y tolerando en el tiempo que decadas empiezan este tipo de programa, la deserción es muy grande porque hablar de que un 95% de la gente no llega a ninguna parte y que a pesar de la implementación y de las sugerencias de reingeniería mental para la gente para que resuelva sus problemas y después se vuelvan a acercar a la plataforma con otra mentalidad pues como que en el tiempo no se ve que eso esté tomando efecto y entonces la mayoría de la gente que se inicia en esto se ve bloqueada, paralizada o saboteada por interferentes quien no le está proponiendo la literatura desde el punto de vista de la psicología de los coach o de los coaching y de las plataformas de mejoramiento personal de modo que esta es la oportunidad para considerar otros factores interferentes en el logro de los objetivos de las personas en este programa y en cualquier otro esa es mi idea Juan No, pues perfectamente presentado no tengo yo que adicionar absolutamente nada más y si eso es una gran frustración porque nosotros conocemos el método y si la gente lo aplica sistemáticamente funciona pero es una gran minoría la que es capaz de instaurar esa disciplina ¿Por qué? Correcto, entonces lo que está operando acá en estas personas que se aproximan de una manera intencional muy sana a una oportunidad de formación que puede resolverles puntualmente necesidades para el futuro es porque hay unos interferentes que no se están teniendo en cuenta en el abanico de ofertas que algunas instituciones, algunos sitios y algunas metodologías ofrecen para resolverlos esto me hacía a mí pensar en una frase de Dante en la Divina Comedia que dice nosotros solamente podemos ver lo que sabemos de modo que una persona avanzada en coach personal por ejemplo si no introduce la bioneuroemoción con el concepto tan fuerte y con tanta evidencia neurocientífica que hay en el momento de las interferencias transgeneracionales o sea de legados tóxicos de nuestros ancestros que afectan nuestros comportamientos y conductas en el momento presente de una manera contundente de una manera que no se puede suprimir porque es material que viene del inconsciente de la familia entonces este es un panorama relativamente nuevo que todavía estoy seguro de eso los coaches formados dentro de los panoramas y los marcos de otras disciplinas no lo están integrando entonces yo le diría a la persona que a pesar de que ha limpiado sus interferentes que ha hecho una metodología para sanar sus emociones para controlar sus bajos instintos para averiguar puntualmente, efectivamente y radicalmente ¿qué es lo que quiere lograr con las herramientas? por ejemplo de reddito yo le diría que ahora hay que examinar, descubrir y neutralizar legados ancestrales que están interfiriéndolo en este momento a él en sus resultados ¿y cómo se empieza a trabajar esa primera identificación de esos bloqueos, de esos saboteadores? uno si los detecta, claro uno dice, uno arranca el día de trading se fija un plan no lo cumple ¿por qué? o de pronto si lo cumple pero al 50% es muy poco el trader que realmente tiene esa disciplina y lo cumple al 100% ¿qué está pasando ahí? bueno, el primer punto es devolverse un poco y reexaminar la intención que se tiene en reddito las personas pueden ver la publicidad que se hace del sitio se estimulan y se entusiasman con los resultados que ven que las personas obtienen y algo que empodera mucho a Reddito es que muestra en tiempo real y no se reserva para nada la experiencia buena, regular y mala en un tiempo muy largo que es próximo a 10 años de archivos y de y de la plataforma pero no basta la mayoría de la gente cree saber la verdadera razón que lo hace acercarse y meterse en esta aventura en Reddito pero el inconsciente de de la persona puede tener otras motivaciones y puede tener otras intenciones y el problema fundamental que yo encuentro con la gente en este punto es que no saben dialogar con sus mentes inconscientes ellos se estimulan para estos nuevos propósitos en la vida por ejemplo en los proyectos en la comunidad o en Reddito porque están viendo una oportunidad de realización de hacerse a una buena administración y y ganancia con su capital de trabajo que hayan podido acumular durante mucho tiempo en su vida pero una cosa es lo que piensa la mente consciente y lo que sale en los hábitos y en las conductas de las personas y otra cosa bien diferente es la intención que el inconsciente tiene detrás de la intención consciente que la persona cree que es el nexo que lo va a vincular en forma proactiva y fuerte a una metodología tan bien diseñada y tan estructuralmente y tan estructuralmente eficiente como la que ustedes tienen entonces en el primer paso hay que reexaminar la intención detrás de la intención del cliente es decir el cliente se aproxima con una intención por ejemplo de volverse un trader profesional podrá pensar que en un momento dado es una buena oportunidad dentro del abanico de negocios que necesitamos diversificar en nuestras plataformas de vida porque no nos vamos a quedar con todos los huevos en la misma canasta vamos a diversificarlos entonces lo primero es esa frase es muy fuerte porque identificar la intención que es consciente de mi mente consciente de mis circunstancias contemporáneas es de mi interacción con mi esposa con mi familia es de la manera como yo veo el mundo que yo deduzco y me estimulo a irme por un nuevo camino esa es la intención consciente pero hay que llegar a la intención detrás de la intención y esa segunda intención es material inconsciente el material inconsciente es un poco personal es un poco mayor colectivo y familiar y finalmente es un inconsciente universal aunque lo dividimos en esas tres categorías finalmente vamos a hablar con el tiempo del mismo inconsciente para todos yo hago la analogía de que este inconsciente que es la interfaz que nos une a nosotros con la conciencia es como el internet el internet ahí está en la nube para todos pero si nosotros no nos conectamos no accedemos a la información que hay allí y aparte de eso una vez que nos conectamos no es suficiente porque tenemos que aprender a navegar de forma eficiente en esa nube tan amplia de información que contiene productos buenos productos regulares y productos muy malos entonces primer paso revisar con la persona que está siendo interferida y no sabe por qué en esta motivación personal de irse en un proyecto en red hay que reexaminar no la intención aparente mediática sino la intención detrás de la intención y eso necesita una metodología que le enseñe a la persona a comunicarse con su inconsciente porque el inconsciente usa un lenguaje que no es el lenguaje nativo del español para nosotros es un lenguaje binario codificado en ceros y uno que se va a mostrar en sus respuestas y en sus propuestas en la fisiología de las personas es decir se va a poder ver en el cuerpo yo le puedo hacer una pregunta puntual a mi inconsciente en mi lenguaje nativo español y él me va a contestar en un código de respuestas que solamente es sí o no de modo que tengo que acomodar la pregunta que haga para que la respuesta pueda ser diseñada en esa polaridad de sí o no porque sobre la fisiología de mi cuerpo viene la respuesta inconsciente de un sí o un no que puede ser por ejemplo un pequeño tic en un párpado o puede ser un pequeño calambre en un dedo o puede ser una pequeña palpitación debajo del ojo en el músculo o puede devenir como una sensación de comodidad corporal o por el contrario puede venir en el caso de las respuestas negativas como una sensación corporal inadecuada de malestar por ejemplo la idea del famoso nudo en la garganta que algunas personas expresan que se les hace cuando deben dar una respuesta pero están en un contexto políticamente incorrecto y entonces deciden dar la respuesta opuesta para compensar cargas entonces no sé si le quede claro el concepto pero acá tenemos que poner de acuerdo la conciencia con la biología lo entiendo completamente y hay un libro que leí hace tiempos que se llama Power Versus Force no sé si lo conoce es un libro que habla sobre ese el ejercicio que hacen es muy sencillo uno hace la pregunta y después pone la mano así horizontalmente como a nivel del hombro a la altura del hombro sube el brazo y otra persona manteniendo la pregunta en la mano izquierda digamos la mano derecha la que está elevada trata de bajarle la mano si la respuesta es sí la mano no va a bajar si la respuesta es no la mano no va a tener fuerza sí correcto estamos hablando de de distintos procedimientos para establecer códigos de sí y de no para poder apreciar las respuestas que el inconsciente super interesante haga a nuestras preguntas pero la idea es que debemos de simplificar todo porque porque esto tiene que volverse este sí un hábito rápido e inmediato yo no puedo estar en en este momento de de este mundo de tanta velocidad y de tantas oportunidades y competitividad ligado a que yo le haga una pregunta a mi inconsciente hoy por la noche y tenga que esperar hasta mañana para que me manifieste una respuesta le entiendo perfectamente porque yo soy trader y necesito la respuesta ya si una persona está ahí sobre la pantalla exacto y tiene y tiene configurada su operación y está listo para el clip mágico en el momento oportuno lo que necesita es un momento de lucidez y los momentos de lucidez no nos llegan si nosotros no entramos en el estado Buda el estado Buda es un estado sinérgico de mucha coherencia entre mi mente inconsciente y mi mente consciente hablábamos hace unos días de los cuatro elementos de la coherencia o la congruencia y los habituales que la gente maneja son que pienso que digo y que hago lo mismo pero para poder estar sintonizados con el inconsciente que manifiesta respuestas de sí o no en mi fisiología tengo que introducir el cuarto elemento que es sentir el sentir biológico identificar identificar en mi fisiología en mi cuerpo que es una pantalla unas respuestas que son de tipo neurobiológico que corresponden a un código y como código cualquier persona las puede llegar a entender y establecer de una manera rápida esa comunicación con su inconsciente en el estado Buda yo entro en un estado que significa es una de las transcripciones de la palabra Buda y significa mantente alerta no te dejes engañar mantente alerta no te dejes engañar pero todavía estando en ese estado Buda yo necesito el momento de la iluminación de donde proviene ese momento de la iluminación de que estamos hablando acá estoy hablando de que mi mente inconsciente a través de la conciencia está conectada con la mente de los traders profesionales de los tiburones que llaman algunas escuelas y entonces yo puedo no solamente escudriñar en el rastro que deja el precio en los gráficos de una plataforma de trading las verdaderas intenciones de esas personas sino que estoy conectado en conciencia con la mente de ellos y la información me llega mucho más rápido que la velocidad que tienen la formación de las velas en la pantalla oigan eso o sea yo quiero yo quiero hacer una pausa acá porque esto tiene muchísimo voltaje yo tengo que reconocer desde que conocí a José Edgar a él no le gusta que le diga doctor ya yo le digo pues ya José Edgar porque cada rato me regaña y la última vez se puso muy molesto entonces pero sus credenciales acreditan muchísimas cosas pues que no me voy a tener aquí a analizar pero una de las cosas que yo leía y siempre en los grandes traders que son gente que ya lleva 30, 40 años en la industria es que llega un momento en que sienten el mercado y a uno le pasa ya yo llevo 10 años mirando el mercado y a veces uno dice esto claro que se equivoca mucho ahora en el intradía sí que es necesario conectarse con el cociente colectivo del mercado porque si uno logra estar en esa sintonía pues es un indicador más y creería yo el indicador líder para tomar decisiones esa sincronía como del espíritu como del alma que uno sabe que esto es correcto cómo mantenerse en ese estado de flujo de flow eso es como lo que hacen los o sea cómo mantener esa esa coherencia esa integridad entre el método la conciencia la conciencia colectiva del mercado las emociones porque uno yo se lo estoy entregando por ejemplo algoritmos pero la gente piensa que cuando uno monta algoritmos ya solucionó el problema no ahora tiene que manejar los nervios de las operaciones del algoritmo que ni siquiera son de uno son del algoritmo bueno correcto estamos totalmente de acuerdo ya me dijo Juan hoy la razón por la cual yo insisto tanto en que el cuarto elemento de la coherencia o de la congruencia es sentir y cuando usted me dice que los profesionales simplemente sienten el momento y actúan y en ese contexto se equivocan muy pocas veces es precisamente porque ya están conectados acá estamos hablando de una interfaz que tenemos que controlar y tenemos que conectar y es la conciencia con nuestra biología entonces de eso nadie nos habla yo conduzco personas que tienen estados disfuncionales de conducta o de salud y entiéndase que un estado disfuncional en medicina y en salud significa un estado de perturbación biológica que no tiene una explicación en el marco científico de la salud de modo que el médico va a decir no le encuentro nada pero de todas maneras tómese esta tableta que es un contrasentido un ejemplo puntual de esto es los estados de migraña de dolor de cabeza crónicos paroxísticos repetitivos que solamente son solamente son saboteadores y no son enfermedades ¿a dónde va la gente para que le sanen una migraña? pues va al médico va al psicólogo va a las terapias alternativas de relajación de yoga y todo lo demás y como dicen las propagandas de algunos bancos en Colombia su dinero puede estar en el lugar equivocado acá el punto es poner de acuerdo mi conciencia con mi biología de modo que yo necesito reentrenarme para percibir las señales que todo el tiempo la conciencia ha estado enviando a mi biología y mi cuerpo mi biología es la pantalla sobre la cual puedo yo determinar un sí o un no pero estoy desconectado o simplemente he suprimido ese código y he decidido no atenderlo esta es una situación de que las señales van a llegar a la biología provienen de la conciencia y la conciencia está conectada al colectivo yo le hago una pregunta a José Edgar si esa biología no está limpia entre comillas es decir yo tengo toxicidad en la biología porque ya hemos visto muchas veces la alimentación afecta la forma en que funciona el organismo y si el organismo no está en ese estado de limpieza va a ser más difícil entrar en contacto con ese inconsciente y sincronizarse o abrir las antenas que ya más adelante hablaremos de ese concepto bueno la biología tiene que estar propicia quiero adelantarle dos conceptos acá que son totalmente revolucionarios para lo que la mayoría de la gente piensa el cuerpo no puede enfermarse solo a un cuerpo le pueden inocular el virus del del sida y él no puede enfermarse de sida usted puede estar expuesto en un medio de una epidemia de cólera o de gripa de un resfriado y el cuerpo no puede enfermarse por estar solamente en el contexto y en el contacto la mente enferma el cuerpo la mente enferma el cuerpo por tanto cuando la enfermedad aparece en mi cuerpo difícilmente con medidas externas a ese cuerpo vamos a poder superar la enfermedad hay que entrar a sanarte de adentro desde la emoción que a través de la mente se instaló en el cuerpo y permitió que un ser biológico como una bacteria como un hongo como un virus evolucionado y muy perfecto porque está en el momento presente a la par conmigo en este punto que es el punto máximo de perfeccionamiento de la evolución esos seres perfectos esas bacterias esos virus no están para hacernos daño pero nuestra mente nuestras emociones harán vulnerable a ese cuerpo para que estos personajes colaboradores nuestros en el momento presente nos interfieran entonces es imposible que el cuerpo se ponga enfermo ¿qué hacemos entonces? una paréntesis ¿de dónde el perdón viene la vulnerabilidad entonces de ese cuerpo? viene del patrón mental y emocional que la persona está determinando como una forma habitual de vida y puede estar enfrascado ahí sin darse cuenta e interferido inconscientemente amañado en esos programas interferentes de vulnerabilidad que no son productos de él no son productos de sus vicisitudes contemporáneas y contemporáneo es el tiempo desde que yo soy engendrado hasta que yo nazco y después muero estamos hablando desde un legado transgeneracional de dos o tres generaciones atrás de un legado comportamental que viene y me afecta de la misma manera que me afecta genéticamente ahora me afecta epigenéticamente es decir en mis comportamientos y la buena noticia Juan es que todo eso se puede dilucidar y se puede colapsar ¿se puede reescribir ese guión? no hay nada que la conciencia o el inconsciente borre acá nosotros decimos no vamos a destruir un saboteador lo que vamos a hacer es que el saboteador haga su función en el contexto apropiado y en el que yo necesito de mucha integración de mucha fluidez de mucha conexión de mucha paz de mucha asertividad él no actúe entonces hablamos acá de que yo hago un acuerdo de partes con el material inconsciente yo digo que yo soy malgeniado y decido en una interacción que es un negocio en qué momentos seré malgeniado porque créame que con los malos comportamientos todos ganamos también algo pero con los malos comportamientos y hábitos también todos estamos perdiendo probablemente más de lo que estamos ganando entonces este acuerdo entre la conciencia y la biología tiene una interfaz que es la mente inconsciente y la mente inconsciente no es una cosa que está en la cabeza la mente inconsciente trasciende también afuera y hay un inconsciente personal familiar colectivo de la especie entonces ese parejar todos esos niveles extracorporales e intrapersonales de de un contexto que nos asusta un poco y que a veces también nos nos desanima un poco desde los años 1930 a la fecha es que se han construido la mayor parte de las teorías de la mecánica y la física cuántica y se ha llegado a un vértice de no solución porque es que los científicos desde el siglo XVII con la cidad de Descartes de que la mente y el cuerpo van por separado los científicos se tomaron la materia como su campo de acción y los clérigos y la iglesia se tomó la mente junto con los psiquiatras y los psicólogos como su territorio de acción y nos dividieron y el mundo que nos han enseñado a ver con la estructuración de la pedagogía en los distintos distintas plataformas de enseñanza estoy hablando de la educación en la casa en el colegio en la universidad es una educación dual que nos mantiene separados acá estoy estudiando matemáticas y la matemática no tiene nada que ver con mi conciencia y eso es totalmente impropio este vértice de confusión al que han llegado los científicos muy materialistas está siendo superado por una nueva raza de científicos que han introducido la conciencia como uno de los actores fundamentales dentro de los fenómenos cuánticos entonces más adelante habrá la oportunidad de hablar del efecto observador sobre los experimentos de la mecánica cuántica como cuando yo dirijo un electrón acelerado a través de una hendija para que impacte más atrás una plataforma o una pantalla con el solo hecho de yo introducir mi intención de que ese electrón cambie de dirección ese electrón ya no se va por esa ranura y se va para otra parte y no lo hemos tocado y no le hemos puesto un campo electromagnético que lo desvíe de modo que uno de los presupuestos de la nueva mentalidad cuántica que es el propósito detrás de la intención de esto que estamos hablando hoy es que las personas aprendan a ponerse cuánticas y sepan que su posición su punto de vista su percepción cambia la realidad externa y no al contrario lo que uno Wayne Dyer decía que cambia tus pensamientos cambia tu vida estamos en un fenómeno simplemente de limitación por la percepción Juan recordemos que lo que yo veo como aparente en el universo es una parte del espectro electromagnético nosotros vemos en la parte central hacia el lado hacia el lado derecho 0.4 y hacia el lado izquierdo 0.4 de ahí en adelante en el extremo más derecho o más izquierdo y esto se parece también a una campana de Gauss de las probabilidades en una en una desviación estándar muy estrecha para nosotros vuelvo y repito es 0.4 a la izquierda a la derecha en ingresarios en Rayton yo he entendido que la probabilidad del mercado en donde se mete la mayor parte de la contienda en un momento dado en una subasta es casi un 68% 38% por un lado y 38% por el otro pero cuánticamente nuestra percepción del mundo es mucho más estrecha es 0.4 o sea que el rango de interpretación de la realidad que yo me hago con la información magnética electromagnética y energética que me llega del medio es 0.8 ni siquiera es el 1% de modo que cuando uno piensa en esto uno se da cuenta que yo no observo el mundo que yo no estoy viendo casi nada yo estoy viendo por una rendija un sector tan estrecho que estoy dejando el 92.2% de la realidad sin entender y sin observar ahí es donde la conciencia actuando sobre la biología ha generado la formación y la implementación de antenas cuánticas en todas nuestras células para que podamos percibir y entender el resto de la realidad que no nos está entrando por estos cinco sentidos que ha sido la fuente primordial de acceso de información pues aje maría eso sí es un un tema pues cada vez más complejo nosotros pues encantados de escucharlo hábleme un poquito de las antenas cuánticas y cómo mantenerlas abiertas y despiertas y recibiendo información ok Bruce Linton es un fisiólogo molecular americano estuvo ligado a la a la facultad de medicina en Wisconsin muchos años y hace más de treinta años él formuló unos reparos al concepto tradicional que venía desde mil ochocientos de la biología no sé si ustedes recuerdan en secundaria a pesar de que se hayan ustedes podido formar por ejemplo el caso suyo Juan en un campo completamente ajeno a la biología de pronto escuchó que estamos conformados por células y que las células tienen un núcleo y que ese núcleo es como el cerebro como el patrón más importante es como el hacedor de todas las cosas es el jefe pues con las experimentaciones que han culminado ya en una aplicación real en la medicina que es el cultivo de células madres donantes sanos donan células madres genéticamente emparentadas con una persona en los laboratorios es posible colonar esas células madres o sea repetirlas miles de veces en copias exactas y después implantar esas células madres vírgenes con todo el potencial dentro de un órgano que está fallando para que sea reconstruido ese es el efecto en este momento de todo el desarrollo de la teoría de las células madres y de la clonación el padre de la clonación y el padre de la teoría de las células madres es Bruce Linton un biólogo molecular entonces cuando él estaba intentando reproducir células de la piel de un área sana de una persona para colocarle en otras áreas de esa misma persona que tenía una piel imperfecta en una enfermedad que se llama ictiosis encontró algo fundamental tomó células de la piel de esa persona y empezó a clonarlas para hacer un gran ejército de células normales y la idea era injertarlas después en las áreas en donde la ictiosis estaba destruyendo la piel y él encontró algo muy interesante con la sola intención de producir células madres reparativas tomando la semilla de una porción sana de la piel de la persona las células de la piel de ictiosis enfermas de la persona cambiaron y empezaron a reconstruir wow entonces él se hace la pregunta cómo estas células que están acá en una caja de petri en un laboratorio reproduciéndose que provienen de la piel sana de estas personas cómo se han comunicado con las células imperfectas en esa misma persona y cómo le han anticipado el propósito de lo que se estaba haciendo que ese lote de células nuevas iba a llegar allá a reconstruir le estamos diciendo a la parte sana que simplemente se le olvidó el proceso de producir día a día células nuevas perfectas porque la piel se renueva cada 21 días todas las células en nuestra piel son perfectas cómo es que en ictiosis las células de un área de la piel todo el tiempo generan hijas imperfectas y en el resto del organismo cómo la piel todos los días genera células perfectas esa información que es como un olvido molecular de la zona con ictiosis es colapsada por la intención de que si no produce células normales le vamos a colocar un ejército allí de células normales para que hagan en el trabajo es como si hubieran puesto contra las paredes estas células anormales y ellas hubieran dicho no no nos hagan eso nosotras solitas vamos a solucionar el problema entonces todo el tiempo Bruce Linton ha estado en la investigación de dónde están esas antenas cuánticas y ya las encontró y destruyó toda la base teórica de la biología el núcleo no es el elemento importante de las células no no es el núcleo entonces había que demostrarlo en el laboratorio le quitó el núcleo a unas células y la y la sometió a los procesos contextuales en donde esas células deben funcionar y las células siguieron funcionando sin su núcleo lo que no pudieron nunca más hacer era replicar ADN para después producir células iguales pero las células no murieron y siguieron trabajando en el contexto y con la capacidad aprendida hasta el momento en que el núcleo estuvo entonces las antenas cuánticas son proteínas de membrana se llaman proteínas integradoras de membrana P y M y están en todas las células del cuerpo están en las membranas hasta que Brublington no descubrió esto los bioquímicos pensaban que la membrana estaba constituida por tres capas de una capa de azúcar y dos capas externas de ácidos grasos y habían unas pequeñas zonas allí un poco inciertas a las que nunca se les pudo dar una explicación yo recuerdo que cuando estudiaba medicina en la universidad nacional en los años 70 me mostraron que en las membranas celulares en la microscopía electrónica se veían unas manchas y no había una interpretación en ese momento para las manchas entonces se pensó que eran como unos anclajes que las células tenían para mantener unidas a otras y los llamaron desmosomas pues los desmosomas son los lugares de las antenas cuánticas vea usted ay maría es muy avanzado pues le digo el lenguaje para mí pero obviamente tengo toda la fe y la confianza en estar en manos de un experto entonces nuestras membranas celulares son la interfaz cuántica es lo que me sintoniza con el exterior me trae la información me la entra para que yo la procese y vuelve y la saca como propuestas o resultados afuera en la membrana celular ahora pasemos un poquito más arriba estamos hablando de una sola célula y entonces cómo funcionamos nosotros que tenemos 14 trillones de células en el cuerpo será que cada una por su lado hace su tarea independientemente de la otra pues es absoluto que no el engranaje de una célula con otra y con otra y con otra conforma un tejido muchos gramos de un tejido constituyen un órgano y muchos órganos como en nuestro cuerpo humano constituyen un cuerpo y todavía más esas células aprenden que tienen tareas en su locación como unitarias tienen tareas dentro de un órgano tienen tareas y el hígado que es un conjunto de tejidos y células pudiera hacer tareas de neurona pudiera hacer tareas de una célula reproductora pero la conciencia hace que ellas se dediquen a ciertas cosas y deja que otros tejidos más especializados como el sistema nervioso y el sistema glandular se ocupen de las otras tareas principales y mayores no por eso pierden la información cuando se clonó la oveja en Inglaterra una oveja exacta a la a la madre que fue una clonación en laboratorio se demostró que todas las células del cuerpo tienen la información de todo el cuerpo y todo el cuerpo toda la información de todo el cuerpo está contenida en una sola célula para que para que nos estimulemos esto es real y tiene impacto en la realidad cómo se identifica el parentesco de un cadáver destrozado con los parientes con un humor acuoso líquido sangre o líquido biliar o líquido gástrico o una célula de piel o una célula de la saliva o un cabello en todas las células y tejidos del cuerpo existe la misma información de modo que cuánticamente el todo está en la parte y la parte está en el todo es una de las fundamentaciones profundas de la física cuántica el principio holográfico del universo una partícula dentro de un átomo tiene toda la información del universo y toda la información del universo está contenida en esa partícula mejor dicho sigo confundiéndome pero positivamente entendiendo pues el el tamaño de de la información que usted maneja si vamos a llevar esto a términos prácticos y yo mañana necesito empezar a eliminar saboteadores y hacer un trabajo con usted alrededor del tema ¿qué tengo que hacer? ok vamos a reexaminar la intención detrás de la intención cuando usted se aboca a una experiencia real entiendo que usted lo llama a la práctica deliberada de algo sí entonces va con una intencionalidad pero esa intencionalidad es la suya es la de su conciencia mediática si usted entra y está en la pantalla del el traide y hace las operaciones en un estado de mucha paz de mucha asertividad de mucha congruencia es porque la intención detrás de la intención está bien alineada pero si usted entra y es saboteado por el miedo porque entró prematuramente en operación o se salió tarde entonces la anticipación es un saboteador está allí para enseñarle que no está muy claro la intención detrás de la intención el saboteador cumple una función el saboteador es un espejo que me indica que yo tengo que trabajar ese aspecto si mi saboteador es que me da pereza voy a hacer un 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 examen de las variables del mercado que debo examinar las noticias etcétera y definitivamente no lo hago y me va mal hoy y creo que es por esa razón el saboteador ha cumplido su función no es para que lo anulemos que el saboteador se manifiesta el saboteador sale como una señal de la conciencia para indicarle que tiene que trabajar este asunto y trabajar un asunto es lo tomo lo observo lo examino lo atrapo lo introduzco dentro de mi fuero interno frase de las abuelas la ropa sucia se lava en casa limpio eso en un proceso que es un proceso de indagación es lingüístico es sencillo de hacer todo se puede aprender lo depuro y vuelvo y salgo al exterior y veo el saboteador nuevamente sentado sin interferir porque el ya me enseñó lo que yo tenía que aprender tenemos que sintonizarnos porque todas las personas con las que interactuamos que nos causan incomodidad son saboteadores pero no están ahí para dañarnos están ahí para enseñarnos que hay un rasgo que esa persona tiene que corresponde a algo que yo no he solucionado dentro de mi y lo tengo que hacer no sé si tenga tiempo para una analogía claro para esto que es muy importante todo el tiempo en una oficina un jefe de sección pues se vuelve se va haciendo amigo de todo el mundo y dentro de sus subalternos tiene más empatía con unos que con otros y la cosa es recíproca pero la cosa se balancea y ahí funciona el equipo en ese contexto hay una mujer que es un poco salamera con el jefe lo consiente mucho le lleva detallitos que una manzana que una florecita que un adorno y en contraposición a eso o en respuesta a eso pareciera que el juez el más condescendiente con ella que el más tolerante con ella que trata de protegerla de no ponerle tanto trabajo y entonces en ese contexto hay una empleada que observa la realidad y la capta con ese sentido entonces esta persona no toma contra el jefe ninguna acción porque el jefe tiene el poder simplemente rechaza el comportamiento de la amiga de la compañera y no es buena amiga de ella y cada vez que puede la pone en evidencia y le dice usted es muy salamera usted es muy condescendiente con ese jefe quien sabe que otras cosas estará usted haciendo para ganar cosas con el jefe es correcto entiendo muy bien pues esta persona esta persona la que resiente del comportamiento de la otra que con un comportamiento distinto está más cerca al jefe y puede ser que gane cosas que la otra no gana está confundida porque lo que le tiene que decir a la amiga es decirle yo estoy impresionada con la capacidad que usted tiene de obtener cosas con el jefe yo veo que usted es muy salamera con él y eso a mí me molesta mucho pero entiendo que usted está acá en mi vida mostrándome ese comportamiento para que yo me vuelva salamera como usted para que yo tenga un comportamiento con el jefe y con las personas como el suyo de modo pues que por favor enséñeme cómo es que usted es salamera cómo es que usted gana con el jefe cómo es que usted lo atrapa enseñen porque yo estoy perdiendo por no tener esa habilidad como le parece cambio un punto de percepción ya no es su enemiga sino que es su maestra entonces esta persona que hace y que entra en un comportamiento inconsciente con el que gana cosas le va a decir yo no sé que lo que hago es raro es que yo ni siquiera soy consciente de que yo haga algo distinto para tratar de complacer al jefe que usted no hace a mí me parece que el jefe con usted se comporte igual que conmigo pero su percepción es que no pues pero si quiere truquitos pues yo estoy pendiente del detalle del cumpleaños de él de la esposa de él estoy pendiente de estoy muy cerca a la oficina de él estoy pendiente conozco sus hijos cuando van hablo con ellos les tengo cosas a mí me sale eso a mí me sale espontánea eso espontáneamente eso eso sale como un comportamiento inconsciente pero el comportamiento inconsciente tiene una intención y la intención y la empatía es yo gano yo tengo que ganar yo tengo que ganar es un gana 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 el jefe la esposa los niños el contexto pero yo también gano entonces le enseña ciertos trucos de ser salamera y le va a corregir que cuando usted habla con el jefe no lo mira no le sonríe el jefe pasa y la saluda usted no levanta la cara no le dice fuerte cómo está y observe qué es lo que yo hago el jefe no ha llegado y yo ya estoy en la puerta esperándolo para saludarlo y usted se queda en el asiento esperando que él pase al frente suyo y cuando él pase le dice buenos días usted dice entre dientes buenos días entonces apréndame haga lo que yo hago y el jefe la va a identificar como una persona como yo con mis comportamientos y la va a aceptar entre comillas mejor después de dos o tres meses esta persona que pensaba que tenía una enemiga una competidora con armas sucias en oficina tiene una verdadera amiga y un maestro y va a ganar en la medida que modele que tome esos comportamientos va a ganar cosas que antes no estaba ganando excelente la historia excelente la lección y excelente el rato hemos estado conversando casi 51 minutos y se pasan como si fueran 5 minutos es un verdadero gusto placer no va a ser el último conversatorio nosotros queremos contarle a la comunidad que José Edgar acá no me permite que le diga doctor a mi me da mucha pena pero bueno es su su intención que yo le diga así y pues no que mensaje final le quiere dar a usted en este primer episodio de una serie de podcast que vamos a tocar sobre algo que es muy importante para cada uno de nosotros y como yo le digo eso como reformatearse de alguna forma o ni siquiera como entender como mirar y poner a conversar el inconsciente con el consciente sincronizarse y que todos apunten para el mismo para la misma meta para el mismo logro porque cuando hay contravía hay choques ahí es cuando no se encuentra la armonía y la consistencia yo vamos a vamos a dar acá un tip de regalo si señor porque en el fondo yo estoy proponiendo a la comunidad de ingresarios que es una comunidad en la que yo estoy en la a la que yo me he unido muy curioso por la calidad de sus tutores por la filosofía y créanme que yo no he encontrado una comunidad de este estilo profesional tan seria que esté tan motivada por hacer que las personas se realicen integralmente al lado de una aventura que puede ser negocios acá lo fundamental es progresar y ser cada vez mejores personas todo nuestro material de saboteadores internos primero se potencia antes de salir y manifestarse en nuestra fisiología y nosotros adoptamos una actitud corporal que facilita eso cuando yo miro por debajo de la horizontal de la mirada cuando yo miro por debajo de ese ecuador cuando yo dirijo la mirada entre las piernas hacia el centro a veces de acuerdo a las preferencias de las personas un poco a la izquierda un poco a la derecha en todo caso cuando estoy mirando por debajo del ecuador yo estoy perdido porque los saboteadores entran y se empoderan se llenan de razones para actuar hoy en su papel y el papel de un saboteador es simplemente un comportamiento es una conducta el saboteador mismo no sabe que es un saboteador él es un comportamiento una conducta y si le tocan el switch él se prende y funciona y si no le prenden el switch él mantiene apagado y no hay forma de destruirlo pero hay maneras de saber cuando lo prendo y cuando lo apago entonces el problema de la mirada que arrastra el 80% de la activación neurológica para la asertividad la mirada no el pensamiento debe ir adelante y unos pocos grados por encima de ese horizonte de ese ecuador de la mirada de modo que acá viene un tic quiere tener menos interferencia perturbadora con sus con sus saboteadores coloque la pantalla por encima de la horizontal no opere con la cabeza por encima de la pantalla porque va a bajar la mirada por debajo del horizonte y el diálogo interno y toda la activación inconsciente con ese solo hecho de la mirada ahí se activa y el freno el freno que usted puede tratar de colocar con su fuerza de voluntad con su entusiasmo con su motivación no es más fuerte que la activación masiva que usted hace alguna vez de pronto yo le voy a enviar una foto de cómo funciono yo yo tengo mi computador para trabajar y todo lo demás y yo lo encaramos sobre algunas cajas claro porque yo no bajo la mirada de la pantalla cuando yo tengo que operar en el computador en el celular y el celular está hacia abajo yo sé que tengo que hacer una operación rápida algo rápido porque los saboteadores van a impulsarse se van a empoderar y van a invadir mi fisiología venga le voy a hacer una pregunta a partir de ese tip hoy que todo el mundo hoy que todo el mundo lo ve uno en la calle con un celular y con la mirada abajo en el celular la mirada abajo es que estamos haciendo cómo se debe leer un celular un celular no se puede mirar con el abajo sino al frente y con la mirada un poco arriba eso también tiene que ver entonces todos los que están mirando el celular con la mirada abajo se están llenando de saboteadores estoy hablando del contexto en donde su mente tiene que estar súper atenta estado Buda sí atento no dejarse engañar porque yo tengo un dedo acá en el ratón para lanzar una operación en el intradía por ejemplo ocurre de modo que si yo bajo la mirada en ese momento para la razón que sea o me da por leer la prensa mientras hay una huella más de precios en la pantalla que me anime a una entrada o no le estoy dando papaya a los saboteadores de que se empoderen y entonces me saca del estado Buda cuando yo vuelvo a ver la pantalla yo ya no tengo la sintonía ni tengo la asertividad entonces lo que a mí me mantiene en ese estado Buda es mantener la mirada por encima de la horizontal en el momento en que yo necesito sincronía con la conciencia de la fenomenología de todo el universo para ir en el sentido que yo creo que es correcto para mí la intención es eso yo creo que este es el sentido correcto para mí no sé para los demás voy por ahí pero sin los interferentes super super tip nunca nunca lo había oído nunca lo había leído y nunca me lo no de pronto si uno se pone a investigar uno sabe que la mirada cuando uno va a recordar algo ahí mismo tiene que sube la mirada hacia la derecha o a la izquierda no me acuerdo depende yo subo la mirada para encontrar información hacia arriba hacia arriba pero si usted es diestro en el 99% de los casos quiere información visual almacenada para recordar va a la derecha pero si quiere información visual creativa de algo que todavía no está y usted está imaginando usted va a la izquierda bueno perfecto entonces yo en mi proceso cuando estoy buscando por ejemplo un buen contrato yo escaneo con mi mirada arriba ¿no? un poco arriba arriba para encontrar en la información en la nube porque es que yo no voy a decidir solo yo voy a decidir en conciencia claro entre más gente haya en ese momento en el mercado y sabemos que somos millones y más gente esté realmente en un estado Buda es más fácil que yo decida bien claro esto tiene un efecto fundamental en el bienestar de la gente si todos entramos en esas conciencias a la mayoría nos va a ir bien a la mayoría nos va a ir bien porque nos nutrimos de la misma señal pero si estamos disociados si yo creo que que alguna persona que algún día yo le pregunté sobre eso de la bolsa me dijo eso no es para usted ni siquiera se atreva a gastar tiempo en eso se lo digo como su amigo no es para usted entonces pues me está adivinando el pensamiento no sé cómo hará para saber que no es para mí el problema es que yo como cuento en ese momento digo sí démosle eso a los expertos pero la conciencia es conciencia me siguió insistiendo en mi mente y la idea y la idea y la idea hasta que un día decido entrar en la experiencia sin condición de eso y estoy atrapado hace más de tres años Juan entonces una buena noticia para las personas mi propósito es que la gente para poder acercarse a esto y aprender entrenarse en lo que tiene que hacer en su biología para obtener los resultados de control que necesita y es un control metaconsciente porque va más allá de nuestra conciencia de nuestra cabeza se sale de nosotros toca la conciencia de otros tienen que estar listos a que van a tener que estudiar van a tener que reexaminar algunos paradigmas y acá van a hacer una reingeniería de conceptos usamos la lingüística para ayudarlos en ese proceso no todo lo que parece ser realmente es entonces hemos usado un patrón neurolingüístico hasta el momento con un código con un alfabeto 29 símbolos y 10 números del 0 al 9 para interpretar el universo para volverlo conceptual y poder hablar del universo con las otras personas a través del lenguaje ya es hora de introducir un alfabeto cuántico que nos permita la reinterpretación del universo desde otra posición y que nos permita percibir la información que el universo me está fluyendo en la dirección mía no en esa ranura del 0.8 del espectro sino en una ranura ojalá del 60 del 80 del 100% entonces van a tener que estudiar van a necesitar guías que les ayuden a seleccionar lo que tienen que estudiar porque van a encontrar de todo en la viña del señor van a encontrar todas las tendencias yo puedo anticiparles que todo el material que yo pueda recomendar es de fácil acceso es un material de fácil lectura pero van a tener que estar preparados a reaprender y el elemento fundamental acá es el acto de desaprender entonces de las primeras cosas que tendríamos que hacer con nuestros compañeros en ingresarios es meterlos en una metodología fácil de desaprender cómo me suelto de lo que yo he instituido como un paradigma en mi vida y en mi conciencia y cómo lo cambio ahora de manera consciente no sin antes haber entrado en una experiencia de saborearlo y de y de ejecutarlo nada van a aprender acá que no sea experimentable por nosotros mismos elemento nuevo que vamos a introducir acá es que no condicionamos el resultado cuando yo condiciono el resultado de algo de una experiencia entonces viene el sufrimiento yo hago trading y entonces entro en la experiencia y hasta hoy voy bien pero si me va mal entonces me siento mal quiere decir que condicioné la experiencia a un resultado que solo si me iba bien me iba a sentir bien acá hay que eliminar el condicionamiento acá el truco es entro en experiencia y punto el resultado lo veré después sin sufrimiento y decido verlo con objetividad porque sea una operación mala me va a enseñar si es una operación exitosa también me va a enseñar esa es la actitud así es y mucha resiliencia bueno mi señor yo muy agradecido voy a esperemos que muchos de ustedes comenten este video audio por donde lo estén oyendo viendo escuchando porque vamos a escuchar mucho más sobre esto y pues la intención aquí es que todos ustedes que están buscando ser ese 5% que llamamos nosotros se acerquen aquí a un facilitador o como llamaría usted José Edgar su experiencia a usted le gusta que lo llamen de una forma especial cierto yo he decidido que me llamen facilitador porque lo que yo estoy haciendo con la influencia que pretendo a través de la palabra del lenguaje en las personas para que hagan la reingeniería que necesiten para que pongan de acuerdo su conciencia con la biología es facilitar todos hemos tenido las herramientas han pasado al frente de nosotros habremos tenido muchos tutores y muchos inductores y maestros que nos han dado una buena cantidad de cosas pero ha faltado un detalle ha faltado el detalle de percibir que la conciencia no es un elemento aislado que a mi me corresponda sino que es imposible no estar conectados con todos y que yo nunca estoy solo es imposible estar solo cuando yo creo que estoy en un contexto sin personas a mi alrededor estoy acompañado porque estoy acompañado de mi mismo entonces acá estamos tocando el tema de las relaciones intrapersonales conciencia la conciencia es primero que la materia y los que son muy materialistas de pronto van a apagar el aparato para no escuchar más hasta que no superen la limitación de pensar que la materia fue primero que la conciencia y asuman la responsabilidad de que la conciencia siempre ha sido primero y seguirá haciendo primero que la materia no van a obtener nada con nuestra dirección y con las nuestras enseñanzas muy bien señor muchas gracias y esperando la próxima edición de este podcast este video y los comentarios de cada uno de ustedes son muy bien recibidos correcto pienso Juan que de acuerdo a los comentarios de la gente y las necesidades puntuales podemos nosotros organizar que material vamos a empezar porque hay hay un punto que tenemos que establecer si la conciencia es tan importante que diablos es entonces la conciencia de que están hablando de que de que manera tendremos que hablar del inconsciente y dedicarle probablemente unas tres horas a aprender a saber como es que el inconsciente funciona porque por ahora tenemos una idea de que es algo en la cabeza que me hace hacer cosas involuntariamente pero no el inconsciente es el jefe el inconsciente es y el jefe siempre ha estado del lado de nosotros pero nosotros hemos decidido ir en el mundo sin su dirección disociado de él entendido si señor muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima oportunidad y bueno esperamos los comentarios de todos los que están escuchando este audio este video nos vemos bueno muchas gracias a los ingresarios y esperando que se toquen corazón primero y conciencia después con estas con este acto de amorosidad que hacemos por todos acá solamente estamos cumpliendo un legado hemos recibido mucho hemos estado en abundancia del todo tenemos el propósito sano de devolver de devolver de devolver de servir de servir y por eso estamos en ingresarios porque esa es la fundamentación de ingresarios servir servir devolver devolver nutrir muchas gracias Juan un abrazo fraternal gracias